Música Bueno parceros, bienvenidos a mi canal y seguimos con partidos de primera linea Si señores, seguimos con partidos de primera linea Recuerden que para hacer todo este desafío, bueno, eso ya depende como esté el mercado La verdad, esta plantilla en especial, si señores, esta plantilla en especial está muy costosa Demasiadamente costosa Entonces vamos a subir en nuestro canal por el día de hoy, vamos a subir estas tres nomás Y cuando baje un poquito el mercado, la verdad está muy costoso para esta plantilla Vamos a subirlo, así que no se lo vayan a perder Bueno, vámonos con Genoa vs Zampdoria Si señores, vamos a ver como nos fue con esta plantilla La verdad está muy económica, no está tan costosa Me costó solamente 7200 monedas y nos van a dar un jugador de Electro Premium Bueno, vamos a ver de Electro Premium Vamos a ver como nos fue Tenemos 5 objetivos parceros Dice el primer objetivo, jugadores Genoa o Zampdoria Minimodos Bueno, tenemos estos dos mediocampos Si señores, estos dos mediocampos cumplirían ya nuestro primer objetivo parceros Vámonos con jugadores Calcio a mínimo 6 Bueno muchachos, les cuento que para este objetivo son estos 6 Si señores, son todos estos delanteros Y tenemos estos mediocampos Acá cumpliríamos ya nuestro segundo objetivo Vámonos con el tercero Calificación global del equipo mínimo 76 Bueno, en la parte superior derecha de ustedes pueden ver la calificación del 76 Se logró, bueno, casi que no Pero bueno, lo importante fue que ya la tenemos Y vámonos con la química La química dice que mínimo de 90 Y se logró con el 92 parceros Uff, casi que no Pero bueno, lo importante fue que la tenemos Y ya solamente es que compren los jugadores Los ubiquen en su plantilla y no es nada más Número de jugadores en la plantilla Este es nuestro último objetivo Bueno, acá ya tenemos nuestros 11 jugadores Bueno muchachos, al final de este video voy a mostrar Bueno, al final del video no Cuando vaya a mostrar los premios Voy a mostrar algunos comentarios A algunos suscriptores Entonces vámonos con los nombres Para que ustedes solamente los ubiquen en su plantilla Y no es nada más Julián Esperoni Y fue comprado por 250 monedas Vámonos con Danny Simpson Los Simpson ¿A quién no le gustan los Simpson? 400 monedas A mí me encantan los Simpson Son muy buenos Wes Morgan Y fue comprado por 650 monedas Benmi Fue comprado por 450 monedas Vámonos con un Defensa izquierdo Charlie Daniels Y fue comprado por 500 monedas Vámonos con un italiano Lucas Greco Y fue comprado por 200 monedas Vámonos con Carol Linetti Y fue comprado por 600 monedas Vámonos con Gastón Ramírez Y fue comprado por 1000 monedas Ese fue como el más costoso Ah no Este fue el más costoso Jesús Joaquín Fernández Saez Y fue comprado por 1200 monedas Otro italiano Alessandro Matri Y fue comprado por 950 monedas Marco Haka Y fue comprado por 1000 monedas Y fue comprado por 1000 monedas Desafortunadamente tuve una mala suerte Bueno este fue el que nos dieron Un pack de jugadores Jumbo Premium Electrum Bueno vamos a mirar acá Que tenemos Bueno vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir estos tres Vamos a abrir estos tres Sí señores Sí señores vamos a abrir Vamos primero No Pero vámonos antes de todo Sí señores Vamos a mostrar los comentarios Y los suscriptores Porque de verdad me gusta estar muy pendiente de ellos Y porque gracias a ellos Es que mi canal está creciendo Gracias a ustedes Parceros de verdad Estoy muy contento Porque tengo ya muchísimos suscriptores Y bueno Vámonos con el primer suscriptor Dice Elbanz Elbasilon99 Suscriptor muchísimas gracias Está muy cómico tu Tu ID Y de verdad Gracias parcero Gracias por estar en mi canal Vámonos con otro comentario Bueno no Vámonos con otro comentario Vámonos con dos suscriptores nuevos Andele Andele Y tenemos Andrés Herrera Parceros Bienvenidos a mi canal De verdad Muchísimas gracias por estar En este Canal de Pollito Jason Me siento muy contento Porque ya vamos para los 700 Y la meta son los 1000 Si señores Bueno Vámonos con un comentario De Andele Andele Dice Me sale un especial Kids Telling Que es un tronco Pero es el primero que sale Que le sale Muchísimas gracias Gracias Andele De verdad Muchísimas gracias por tu comentario Y bueno No importa Véndalo Tienes que venderlo en el mercado A ver si de pronto ganas Algunas moneditas Y gracias De verdad Muchísimas gracias Vámonos Con otro Suscriptor Dice Alessandro Laguna Yepes Bueno parcero Bienvenido a mi canal Y muchísimas gracias Por haberte Suscrito A este canal De Pollito Jason De FIFA 18 Bueno vámonos Vámonos con un comentario Lo bueno que compartes Lo bueno que compartes Los conocimientos Jesús Martínez Gracias parcero Muchísimas gracias De verdad Me encanta compartir Me encanta subir estos videos Ayudarles a todos ustedes Porque a veces Esa química Es una miércoles En serio A veces Y a dolores de cabeza Entonces me gusta Colaborarles a todos ustedes Y espero que de verdad Sea de mucho agrado Para todos ustedes Muchachos Bueno vámonos con Otro Suscriptor Ah no vámonos Con un comentario Grande Crack De Roids XX Roids XX Ha comentado lo siguiente Grande Crack Gracias parcero Muchísimas gracias Lo hago con todo gusto Lo hago de todo corazón Para ayudarles a todos ustedes Parceros Bueno vámonos con otro Nuevo suscriptor Jonito 10 Bueno Jonito Gracias parcero Por suscribirte A mi canal Bienvenido Te doy la bienvenida A este canal De pollito Jason No te voy a defraudar Y vamos a seguir trabajando Muy juiciosos Bueno Bueno Jonito Hizo Roids Acá tenemos Más comentarios De Roids Dice Es mi ID De p Roids Games Es mi ID De ps4 Bueno de ps4 Y tenemos otro Agregas En ps4 Claro que si parcero Creo que ya te Ya te acepté La invitación Y de verdad Muchísimas gracias Por enviarme la invitación Un día nos echamos Un cotejito Un partidito A ver que tal eres Para FIFA 18 Aunque mis suscriptores Son muy buenos Una vez jugué con uno Uff Juega bastante bien Bueno y nos vamos con el ultimo Si señores Vamos con el ultimo De Andele Andele El pollito Jason Si te Si te he hecho Con tu Si Si de hecho El pollito Jason Si de hecho Faltan las comas Si de hecho Con tu SBC Me salieron dos iguales Y los vendí Muchas gracias Y sigue así Andele Muchísimas gracias De verdad Gracias por tus comentarios Me siento muy contento Porque de verdad Me gusta ayudarles A todos ustedes Y bueno Vamos creciendo Bastante muchachos Vamos creciendo muchísimo Y de verdad Gracias Gracias por esos comentarios Por esos me gusta Que le han dado a mis videos Y bueno Ya no hablemos más De nuestros suscriptores Vámonos con nuestros premios Vámonos con nuestros premios Pack de jugadores Premium Electro Bueno Vamos a ver Cómo nos fue Con este pack Se fue Mucha suerte Allá en sus casas Ojalá me salga algo Bueno Necesito pantallas No No salieron pantallas Ay no Mejor dicho Mi suerte No está Un MI Surely Es un Medio izquierdo Bueno Ah Desafortunadamente No me está yendo muy bien Drost Bueno Ojalá Ojalá No salgan Hasta jugadores Bueno No salió aquí Vamos a hacer una venta rápida 3271 monedas Vamos a enviar esto al club Yeah Vamos a enviar esto al club Me sale este repetido Bueno Colocar en transferencia Vámonos con Vámonos con Vámonos con sobres Vámonos con sobres Pack de bronce Vamos a ver Que nos va a salir En pack de bronce A veces estos packs Son buenísimos A veces son costosos Estos jugadores Vamos a ver Vamos a ver Que nos van a dar Caufrier De media 61 Bronce Bueno Vamos a ver Que nos viene uno Aquí De más Un uniforme Vemos esto al club Y vámonos a abrir El último pack de jugadores Bronce premium Bueno Vamos a ver Cómo nos fue Mucha suerte Vamos Vamos Algo muy bueno Bueno De Inglaterra Un DFC Pase De media 64 Bueno Vamos a ver Bueno Estos así Estos jugadores De bronce especiales A veces son muy costosos Y nos sirven bastante Vamos a hacer una venta rápida 289 Nada más es doler Las bolas Bueno Parceros No se vayan a perder Estos packs Señores En el próximo video Gracias por esos comentarios Gracias por esos me gusta Que le han dado a mi video Y bueno Ya saben que acá No se trabaja Pero se goza Parceros Cuídense mucho Y espero que les salga Algo muy bueno Y mucha suerte Con estos sobres Chao Cuídense mucho